Hola muchachos como están, espero que bien, hoy estamos en Breaking 2, y les enseñare como conseguir los nuevos 3 emblemas que salieron así que vamos. Vamos a hacer 2 emblemas en uno, que son el final secreto y el del niño así que empezaremos por el final secreto. Primero necesitaremos 3 de fuerza. Ahora vamos a la zona del perro. 1. Saltaremos hacia acá. Luego romperemos este árbol. Y recogeremos este ítem de aquí. Y cruzaremos por acá. Ahora encontraremos al niño que nos dará otro logro pero luego lo explicaré. Así que vamos por el ítem del fondo. Y ahora tenemos 2 ítems, nos falta el último que nos lo dará el mocoso. Este siempre pedirá una pizza así que vamos por una pizza. Y ahora no se nos levantará. Así que vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Gracias! Maldito mocoso, ahora quiere una pizza dorada así que vamos por su pizza dorada. Y listo nos da el logro del niño y tenemos el final secreto. Cuando lleguemos al final, nos preguntarán que final queremos hacer, obviamente elegimos el secreto. Ahora nos pasamos el juego como si estuviera en normal. ¡Gracias! Como ven, Skar y Larry se resistió por eso necesitábamos los tres ítems. ¡Gracias! 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 Esquiva sus rayos y sus pinchos. Y así se consigue el final secreto. Para el siguiente y último logro, necesitaremos hacer que Skar y Larry no se ría de ti. Para eso necesitamos llegar muy bien equipados al final, así que les diré lo necesario para sacar este logro. Primero necesitarás como mínimo tres de fuerza y velocidad. Luego necesitaremos mucha comida. También necesitarás tener una arma legendaria o, tener la arma más fuerte que te dará el papel, también tener una armadura que se consigue al derrotar a los 50 enemigos de la zona de pelea, y por último tener a todos los compañeros que son NPC. O sea el perro, el detective y el tío. Con todo esto te dará el logro. Y bueno eso fueron los nuevos logros, y sé que fue un video muy largo para tres emblemas, pero lo quise explicar lo mejor posible. Así que si les ayude me ayudarían a mi dejando un like, y nos vemos en el siguiente video. Adiós.